8 y media de la noche en la república argentina estamos en vivo en la noche paranormal en un día súper especial porque me lo quise guardar para contárselos ahora quise guardarme estos primeros 30 minutos para terminar de chequear una información que tiene que ver con el tema del día de hecho vengo de c5n gracias a la gente de c5n a nico bocaccia ignacio vivas a juana morín por la invitación al gato silvestre porque hace minutos nada más terminamos de hablar del fantasma del sanatorio fino quieto permíteme agradecerle también a rolando graña y a la gente de américa noticias estuve esta tarde ahí y a todos los que me llamaron hoy me levanto muy tarde lamentablemente hoy arranqué casi cerca del mediodía y me perdí el mensaje que ayer nos llegó aquí a la noche paranormal donde nos mandaban ese vídeo pero lo vi apenas me levanté le quiero agradecer a la gente de todos los programas que me llamaron hoy para hablar el programa es por ahí de américa la gente del noticiero de la mañana la gente de 24 la gente de canal 26 pero todos y todas hacían referencia a algo y a alguien y lo quiero decir sin falsa modestia si yo les mostrara hoy mi teléfono tengo por lo menos mil mensajes de personas que me enviaron el vídeo del sanatorio fino quieto y me decían Héctor esto lo tenés que decir en la noche paranormal de esto tenés que hablar en la noche paranormal porque ya hay algo construido con este programa que tiene que ver con la seriedad con la que se tocan estos temas hablar de este fenómeno te habrás dado cuenta que toda la tele y toda la radio hoy habló del tema ¿cómo hablaron? bueno ahí yo no puedo poner las manos en el fuego porque en general de este tema se habla sin saber se burla mucho inmediatamente viene el chiste fácil ¿saben una cosa? hacer reír es fácil hablar en serio es bastante más difícil porque hablar en serio de estos temas requiere estudiar tener un criterio medir las palabras y aprender a usar el tono de la voz para que el mensaje llegue miren a mí desde que hago este programa la burla más recurrente que me hacen es con mi tono de voz con la manera en la que yo cuento las historias al principio me enojaba y decía ¿por qué se burlan de mí? si me parece que a la gente le gusta si la gente sigue el programa porque después me di cuenta que claro porque es difícil lograrlo y porque yo lo tengo incorporado y ya es mi estilo y me gusta me podría gustar a mí solo pero como te gusta a vos y eso nos transforma en un programa del que habla todo el mundo eso a veces molesta a veces molesta y hay que convivir con eso también porque forma parte primero de la vida y después de en general todos los laburos así que hoy estamos en vivo como siempre para contarte lo que pasó en el sanatorio Finoquieto te digo estuve toda la tarde hasta recién hablando con uno de los empleados del lugar es más hablé con el director del sanatorio el doctor Capulla compañero mío de América y lo primero que hice hoy cuando llegué al canal fue llamarlo aparte y pedirle que por favor me contara el detrás de este video que seguro viste que ya está subido en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK ya te podés meter ahí tiene más de 50 mil vistas lo subí hace un ratito arroba Héctor Locutor OK para que veas el video para que lo comentes para que des tu punto de vista para que me cuentes también si vos viviste alguna experiencia sobrenatural en un hospital ¿qué me pasa a mí? cuando se toman en joda estos temas porque yo puedo respetar al que no cree está bien está bien no, la idea no es forzar a creer algo que si vos no crees está bien a mí a veces me genera prefiero quedarme callado cuando no me piden la opinión pero me genera cierta incomodidad escuchar a alguien que sin saber dice no, yo no creo porque y digo ay, por favor, que ignorante pero prefiero quedarme callado y digo bueno, lo cuento en la noche paranormal que sé que del otro lado están aquellos que tienen ganas de escuchar otra mirada sobre estos temas no quiero ser malo pero hablar de determinadas cosas como no sé el mundo del espectáculo les juro que es re fácil es re fácil lo puede hacer cualquiera y a veces incluso como lo puede hacer cualquiera no funciona pero hablar de esto es distinto requiere cierto criterio y estudio yo no creo en tal ruido porque no lo escucho pero el perro lo escucha porque hay determinadas frecuencias que el oído humano no percibe y que vos no lo percibas porque sos limitado porque somos limitados con los cinco sentidos que tenemos no significa que no existan yo no quiero convencerlos de nada solo quiero contarles todas y mostrarles todas las campanas de este tema voy a guardar para el final lo que me dijo el doctor Capulla que es uno de los directivos del sanatorio Finoquito pero voy a empezar con el relato de uno de los compañeros de este hombre que a las tres de la mañana del sábado noche de viernes para sábado 3 a.m. se abre la puerta de la guardia del sanatorio Finoquito del otro lado este hombre relata haber visto a una mujer anciana muy deteriorada cuenta este hombre que tenía más de 80 años señora me olvidé algo en la habitación dice la mujer se olvidó algo en la habitación dígame su nombre por favor toma nota este hombre del nombre y apellido de esta mujer hace el registro en el libro de ingreso y como la ve a la mujer temblando y muy deteriorada casi que no se podía mantener en pie esto dice el hombre el empleado del sanatorio le ofrece alcanzarle una silla de ruedas para acompañarla al ingreso al sanatorio va a buscar la silla todo esto que estoy contando está registrado por las cámaras de seguridad vuelve con la silla y la mujer le dice no, no no relata a este hombre que la mujer lo toma de la muñeca cuento esto porque el dato es que hubo contacto físico y le dice no puedo caminar la mujer ingresa insisto caminaba muy lento rengueaba dice este hombre la vio como le costaba mucho caminar pero la deja ingresa la mujer pasan unos minutos y la mujer no baja por handy se comunica con el otro compañero del piso al que supuestamente había ido esta mujer y le dice no, mirá acá no subió nadie acá este piso no subió nadie no, no puede ser fíjate que es una mujer así, asá de tal características no, no, no acá no subió nadie empieza una discusión suben buscan y no la encuentran por ningún lado la mujer no estaba es ahí donde recurren a revisar las cámaras de seguridad van a las cámaras de seguridad y se ven los videos que vos obviamente seguro ya viralizaste y ya viste donde el hombre está haciendo todo este recorrido que yo te conté pero solo no hay nadie del otro lado no hay nadie ¿qué pasa? este hombre hoy tiene licencia psiquiátrica están haciendo pericias porque relata una y otra vez esta historia uno de los compañeros de este hombre agrega más información escuchá lo que dijo esto es tal cual tal cual al tipo le tuvieron que dar licencia porque quedó re mal y el tema es que le abre a la puerta se ve la puerta atiende una señora viejita que quiere la habitación 915 donde había muerto una mujer un par de horas antes de hecho conozco el caso de la señora todo y el tipo la hace pasar el de seguridad le corre la cinta de seguridad porque era de noche la ve muy hecha pelota y le ofrece una silla de ruedas para que vaya a la señora la señora dice que no cuando llaman lo bueno diciendo bueno fue la señora tal le dicen no acá no vino nadie y ese nombre la señora que murió en esa habitación y no apareció nadie así que yo no sé la verdad que no es que esto no es que me lo contó otro todo pasó en el filonquito así fijate y el tipo pidió el video este video lo tengo yo desde la mañana este si se va a viralizar porque la verdad que fue así cuando van al registro del nombre y apellido de la mujer que ingresó y que no aparecía por ningún lado el nombre y apellido correspondía con el nombre y apellido de una mujer que había muerto horas antes en el sanatorio hay más testimonios que dice que más dice el compañero aparte las puertas se abresó el tipo le habló a la mujer le habló él pidió la cámara el toque imagínense que es de seguridad el tipo que tiene acceso inmediatamente a las cámaras y no había nadie así que y la señora quería ir a buscar unas cosas que le habían quedado en la habitación DNI de la señora el tipo no tiene cómo saberlo es algo que pregunte alguien se lo dé DNI nombre y apellido todo era ella mientras estoy contándote esto en vivo en pop a las 8 de la noche con 41 minutos el teléfono celular desde donde estoy transmitiendo en mi Instagram Héctor Locutor OK Héctor Locutor OK se cayó dos veces solo inexplicable arroba Héctor Locutor OK pueden después buscar esta grabación el director uno de los directores del sanatorio Finoquieto es el doctor Capulla trabajó muchos años en C5N hoy está en el grupo América hoy hablé con él es verdad o mentira así fue la pregunta no tuve mucho tiempo de protocolo Guillermo le digo esto es verdad o es mentira mira Héctor me dice aclaro le dije ¿puedo contarlo esto al aire? contalo mira dice el video lo vimos todos pero cuando fuimos a buscar el registro no figura ningún registro de ese nombre y apellido ya no no estaba en el registro asentado que ingresó esa mujer y por otro lado me dice Capulla esa puerta se abrió y se cerró por lo menos 28 veces en la grabación que vimos de 24 horas revisaron la cinta testigo y vieron que la puerta se abrió y se cerraba sola muchas veces Capulla me dice evidentemente te van a dar la puerta entonces le digo para pero entonces ¿qué? ¿todo esto lo inventó el empleado? no te puedo decir eso me dice yo soy escéptico lo cierto es que si se trató de una broma este hombre está con licencia psiquiátrica y obviamente va a tener una sanción ¿quién va a hacer una broma con algo que va a publicar que va a subir un video? ¿se entiende lo que digo a lo que voy? ¿quién va a hacer una broma desesperado pidiendo la grabación para que le crean lo que acababa de vivir? por eso digo yo no soy fanático de lo paranormal no es que quiero que creas pero te quiero invitar a que pienses no te quedes con ah todo mentira lo inventó el tipo no, pará no siempre es tan fácil la respuesta y no siempre hay respuesta tampoco te digo que digas si es un fenómeno paranormal no, de hecho ¿sabes qué? Antonio Lacera para psicólogo que en un rato va a estar en vivo conmigo ahora está en una sesión por eso no puede salir al aire ahora más tarde vamos a ampliar el tema pero le pedí Antonio quiero hablarlo de apertura esto lo del fino quieto porque la gente me está diciendo de que lo tengo que hablar en la noche paranormal Antonio Laceras tiene una mirada muy particular sobre lo que pasó escuchá Héctor querido qué situación esta qué situación esta las puertas del sanatorio fino quieto que se abren el guardia que se acerca a la persona que supuestamente entró le corre la cinta de ingreso le toma los datos le explica dónde queda la guardia según otra cámara veo incluso le ofrece una silla de ruedas que rechazaría el fantasma entonces vuelve a dejar la silla de ruedas ahí anota al guardia el nombre y apellido de la persona y después dicen nos enteramos que ese nombre y apellido era de alguien que había desencarnado en el mismo lugar en el mismo nosocomio en el sanatorio horas antes yo como parapsicólogo tengo mis prevenciones está muy muy y vos lo sabés porque lo hemos hablado acá en el programa tantas veces nuestros oyentes también está muy constatado que cuando las cámaras sean de filmación o fotográficas toman donde hay una formación fantasmagórica las cámaras lo captan yo he visto ya 40 veces esta filmación estos dos videos no hay ni siquiera un una nubecita algo que señale una energía está el tema alguien me dirá de la apertura repentina de la de las puertas de ingreso son puertas eléctricas eso puede ocurrir por distintas cosas que tienen que ver con el electromagnetismo etcétera yo lo que digo es allí yo veo un señor que aparentemente está hablando con algo que él dice haber visto pero que las cámaras con la sutileza que tienen las cámaras hoy en día no captan ni la menor irradiación energética vuelvo a lo de la apertura de las puertas si se trata si se trata de un fantasma el fantasma atraviesa puertas atraviesa paredes no anda abriendo puertas voy a terminar este comentario breve diciendo queridos amigos de noche paranormal querido Héctor esto no me convence no me convence ustedes podrán decir como como a las heras no le convence y ustedes podrán decir también como a las heras no le convence y vos Héctor lo pones al aire ustedes podrán decir también hey esto va en contra de la noche paranormal no acá no no entendiste nada no somos fanáticos del tema paranormal en función de tener que creer todo acá te invitamos a pensar y las heras que saben que es alguien en quien yo confío y no confío en tanta gente a él no le convence porque según Antonio debería verse algo más en el video alguna energía pero como este programa de verdad es una invitación a pensar y a contar experiencias yo dije si no las heras piensa esto dice esto es un profesional que tiene esta mirada yo no tengo la formación profesional de Antonio sin embargo siento que hay algo inexplicable en ese video porque si me preguntan a mi yo no no creo que esté armado el video no creo que esté armado me vas a decir como mucha gente hoy escribía en el debate me encanta el debate que se armó además en las redes sociales mucha gente y decía no pero ya lo desmintieron el director del sanatorio dice que es mentira y que porque el director de un lugar diga que es mentira es mentira no pensemos pensemos también favorece o no a una institución médica que ocurre un fenómeno paranormal pensemos que va a decir que va a decir saben la cantidad de veces que se dice A y en realidad es B por eso yo tampoco le creo a rajatabla a nadie porque entiendo que están condicionados en la opinión lo escucho obvio voy a la fuente te lo cuento pero saco mis conclusiones ¿cuáles son? pará las estoy sacando no las tengo todavía esto pasó antes de ayer y hoy se conoce el video dejame procesarlo lo que te digo es que no puedo creer que un empleado haga una joda de este tipo y se banque licencia psiquiátrica y que lo estén por echar ¿quién va a hacer una broma así? por eso digo nadie se pone en el lugar del empleado que a esta hora sigue diciendo mira es verdad yo escribí en el cuaderno pero no sé qué pasó nadie se pone en el lugar del tipo que no sabe qué pasó pero pasó esto si fue él el que pidió el video si fue él el que dijo a ver el video porque nadie me cree porque no estoy loco entonces digo el fenómeno paranormal sobre todo en hospitales ¿saben la cantidad de gente que trabaja en la salud que nos está escuchando ahora a las 8 de la noche con 48 minutos porque estamos en vivo ¿saben la cantidad de gente que nos está escuchando que puede contarnos historias de hospitales quiero escuchar historias de hospitales quiero que me mandes un audio de whatsapp ahora al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 historias de hospitales si vos sos parte del personal médico si vos sos enfermero enfermera ambulanciero manejas un coche fúnebre si vos tenés que ver con el mundo de la medicina y vos tenés una historia sobrenatural para contarnos relacionada a a un hospital o a una clínica hoy es el día audio de whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 si sos personal médico si acompañaste a una persona en su internación y viviste un evento paranormal también quiero que lo cuentes también quiero que lo cuentes 11 27 84 1073 audios de whatsapp si no te animas a mandar el audio y quieres escribir tu historia para que yo la lea al aire 11 27 84 1073 si querés contarme tu experiencia si querés contarme tu experiencia porque me estás siguiendo en instagram o estás viendo este video que voy a dejar colgado escribí tu experiencia como comentario en este video que voy a dejar colgado en mi instagram así si no llego hoy mañana o pasado lo leo al aire no solamente pienso en el hombre de seguridad sino también pienso en personas como vos o como yo que acompañamos a un ser querido a morir en un hospital y vivimos un evento paranormal que no tiene explicación aunque hayan pasado años y que porque vengan un montón a decirnos que esas cosas no existen lo que vivimos nosotros no existió ¿saben qué? no no voy a torcer el brazo no porque no soy fanático de lo paranormal pero tampoco voy a descreer de todo porque hay un gran gris en la vida porque la vida no es blanco o negro, loco hay un gran gris en la vida que no tiene explicación y que solamente aquellos mediocres que quieren tener respuesta a todo no se conforman con no tener una respuesta y el mundo paranormal bienvenidos tiene más preguntas que respuestas no hay respuesta para todo y está bien que así sea porque ni vos ni yo nos morimos para saber que hay después esto generó un efecto dominó donde tengo por lo menos 50 historias de personas que trabajan en hospitales que me cuentan fenómenos paranormales como esta mujer escucha hola Héctor estaba mirando el programa de paranormal en América y quería decirte que no quiero que digas que yo trabajo en San Isidro en el hospital materno y también hay un espíritu hay varios espíritus en la sala de niños porque falleció un bebé y dice que el espíritu no se puede ir y se había hecho para dormir los médicos a la noche las noches de guardia pero ese espíritu no los dejaba dormir porque gritaba y movían las camas no sé si movían las camas yo no vi que se muevan las camas pero vi que salían corriendo y en San Isidro en el hospital en el viejo también en la parte de la morgue los vigilantes ven una persona que camina que camina por la morgue y lo siguen y demás lo han filmado pero lo que pasa es que no quieren que se publique por favor te pido que seas reservado y bueno te quería contar porque lo vivimos muy a diario hospitales bien no dijimos tu nombre editamos el audio solo dejamos el relato ¿vieron que pasa? ¿vieron que pasa? historias de hospitales 11 27 84 1073 audios de whatsapp 11 27 84 1073 escritos también y yo los leo al aire arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK quédense con nosotros una tanda y seguimos no se vayan esta noche escuchas bueno